Muy buenas tardes a todos, espero que estén teniendo un buen día Estando aquí hoy con Gabriel El día de hoy ha sido un día bien raro Y se sigue poniendo más raro Y vamos a empezar Con un carro bien raro Que yo nunca había visto en mi vida Y me da más gracia Porque el carro es de Gabriel que se acaba de comprar Que es esta cosa Que ustedes van a decir, Arturo, que carajo es eso, se ve bien feo Es una nave gigantesca Honestamente lo que más que me encanta del condenado carro es Que Gabriel no sabía de la existencia De este Mercedes Y para mí eso es como que Es impresionante porque obviamente lo hacen más atractivo todavía Es como si mañana yo veo un Mustang Que estén vendiendo y yo digo, ese Mustang No puede ser de verdad, eso te embuste y de repente Buscas y de repente termina siendo de verdad Pero lo brutal es que Gabriel ni siquiera quiso Gabriel se creía que sabía tanto Que cuando vio Este carro a la venta, él dijo, ese carro no existe Ese carro te embuste, ese carro le cambiaron El motor, rápido lo juzgaste Como tú te juzgarías a ti mismo, porque como eso es algo Que tú harías Él dice, ese carro no existe Él ni sabía que motor tenía Él simplemente dijo, ese carro no existe Ese era el modelo, ¿cómo es? ¿Qué modelo es esto? 600 Un S600 Gabriel dijo, un S600 no viene Coupé Dos puertas Y le escribió al dueño del carro Diciéndole, mándame fotos El dueño le mandó fotos Y Gabriel seguía diciendo Eso es de embuste Y Gabriel le dijo, mándame fotos del motor Gabriel y abre eso Que esa es la parte más cabrona del carro Abre este animal Dime Dime cuando fue el día de que tuviste un carro Con wipers en los focos Tú sabes, tienes que andar con un maletín Te lo estoy diciendo Es 12 cilindros Me da tanta gracia mirarlo Pero Entonces, dime lo más gracioso también Para colmo Obviamente cuando te mandaron la foto De los 12 cilindros Tú estás como que Vete para el rayo Es 12 cilindros Todavía yo no lo creía Es 6 litros 12 cilindros Y este motor Terminó siendo el motor de quién? El del Pagani Exacto Pagani Sonda Cogieron estos motores El primer Pagani era 12 cilindros Era este motor Casi todas Si es que yo no sé qué motor tienen ahora El C12 El CLR Si por eso Pero el primer Pagani No los de ahora Los de ahora yo no sé qué motor tienen No, ese también usan Los 12 cilindros de AMG Pero eso es Busca el palito Antes que ¿Dónde tú tiraste el palito? Para que aguantes el palito En el palito Porque que conste Antes de que digan Ah, el bonete está chabau Quieren saber otro chiste Cuando Gabriel fue a abrir el carro El carro estaba en perfectas condiciones El dueño abrió el bonete Para enseñarle el motor Estaba todo en perfectas condiciones El dueño fue a cerrar el bonete Para que Gabriel probara el carro Se montaron en el carro Y al parecer el dueño Que fue quien cerró el bonete No lo cerró bien Y en la primera acelera Que Gabriel le dio El bonete se abrió Y de milagro No rompió el cristal Pero dobló Todo este canto De los lados Los dos lados Y dobló en el mismo medio Se nota que Se dobló bien brutal En el medio Ajá Eso yo la metí como siete puños Yo Pam, 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 pam Y de cantazo Tengo que obviamente decir Que encuentro bien impresionante Que los aros son dos piezas Sí, pero yo no sé Pero eso no es fábrica Yo no sé Él se los puso obligados Yo creo que son Pero mejor para ti Porque son aros Son dos piezas Siguen siendo aros buena calidad En mi opinión No estoy de acuerdo Ajá Por lo tanto Gabriel Hoy vino Porque como que simplemente Me llamó si quería almorzar Pero estaban lavando el techo De mi casa aquí La marquesina Que estaba molesto Ya que llevaba tiempito sucia Y pues vino a mi casa Comió Y de repente Llegué en esta lancha ¿De qué año? El 96 Esta lancha del 96 Entonces mi pregunta es ¿Por qué tú no andas con un maletín? ¿Por qué tú no andas Bien vestido En corbata Con zapatos De imitación Y Ah, ¿y a dónde está tu beeper? Necesito un beeper Para andar en este carro Tú no puedes andar sin beeper Ah, el beeper se ha quedado Pero, Gabriel ¿Tú sabes de qué beeper yo estoy hablando? Sí, los beepers Ah, ok Sí, ahí iba a decir Coño, Gabriel Ese era demasiado joven Para entender el chiste Pero, pero, pero Pero, el carro tiene Sí, es que yo no he visto el carro Like, ah El cristal es a prueba de bala Por lo que me dijo No, no, no es embuste Pero vete pa' el cara De verdad Son dos cristales Son dos cristales soldados Para el ruido Para el sound Ah, ok Sí, porque yo le estaba diciendo a Gabriel Que mi Asumo yo Mi lógica es Que este carro Cuando lo hicieron Obviamente por ser 12 cilindros Recuérdense Como los Rolls Más cilindro No es para más power Más rápido Es porque como tiene No se mueve El motor no se mueve Gabriel me enseñó un video Que me lo vas a mandar Para ponerlo Sí Tú puedes prender el motor Y poner una peseta Parada Y no se cae De lo sereno Que el motor corre Eso Asumo yo Que obviamente Este carro Tiene que estar diseñado Para Vete pa' el cara El teléfono Marca Mercedes Calidad Es impresionante Obviamente este carro Lo más seguro Era como que Lo lujo más brutal Pero obviamente Yo asumo que el carro Cuatro puertas Era para personas Que tenían chofer Pero en este caso Pues venía un coupé Para los ejecutivos Que quisiesen andar Por eso yo no confiaba tanto Porque yo he visto Como cinco Déjame verlo Déjame verlo Déjame verlo por dentro Déjame quitarte el booster Si tú Sí Porque la silla Es lo único Que nos sirve adentro La silla Para que volvamos La silla del chofer Porque la silla del pasajero Pacho A ver si yo quepo aquí Perfecto Yo estoy aquí Perfecto Mi pana Qué cosa más rara Ay Tiene son Diablo Tú sabes que el sonrúfe Está en buenas condiciones Qué millas se tiene Era Tú me dijiste 50 mil No no 78 78 mil millas Un carro del 96 Qué impresionante Y qué raro es Diablo Hacían años Que yo no me montaba En un carro Que tuviese este tipo De alfombra Esto parece que llegué A la casa De una doña Yo no sé si esto es Suede o Alcantara Ese techo Esto es Vaca del 96 Sí Eso es como Esto es lo que venía En aquella época Esa es la vaca De Pablo Escobar Ajá Ajá Esto es lo que en aquella época En Rusia y Alemania Ellos tenían Y llamaban Alcantara Ah mira Bolsillos Ah eso sí Los bolsillos Entonces ¿Dónde es que te dije El cup holder Que tú dijiste Que es de embuste Qué freaking gracioso Y obviamente Tiene sillas atrás Que se ven súper cómodas No hay espacio Quizás para un enano O para niños sin pierna Pero caben Entra Cómodo Mira Ok Tú me estás diciendo Enano Tú fuiste el que dijiste Que cabías atrás Yo no sé ¿Dónde está el cup holder De embuste Que tú dijiste Aquí No jodas Eso es Tadá Ahí cabe un vaso Perdóname Pero ese cup holder Es mucho más funcional Que el del crossfire El del crossfire Es una cosa patética Eso tiene el blumón Para aguantar de los lados El crossfire No tiene ni para aguantar De los lados El crossfire Tiene como que para Para que se te vire encima Si voy a McDonald's Me jodí Ah Pues no vayas a McDonald's Vete ¿Qué es esto? Ah son satélites Son teléfonos ¿Qué? Teléfonos Qué cosa brutal Déjame ver que lo sé Qué cosa brutal Papo Tú Tú sí entiendes Que ahora eres Oficialmente un ejecutivo Qué interesante Tengo dos bolsillos aquí Uno aquí Y otro acá Que esto es un armrest Ah ok Sí normal Eso no me asombra Ok Qué frío Aquí Aquí hay dos ventanitas De aire condicionado Ah guau Hace a tiempo No ve ya Con los diseñitos Esto de madera Oh ya Qué gracioso Papo Para los cassettes Ahora puedes poner La macarena Y ahí yo tengo Me encanta que dice V12 aquí Diablo Todavía En esta época Venía lo de WS Y S Esta es la primera Generación que vino Con Bueno Corríeme si estoy mal Pero esta es la primera Generación del Psicocambio Que tenemos O sea El Crossfire El carro rojo mío Este tiene la misma transmisión Son otras personas Mi transmisión Es más vieja Que Jesucristo Básicamente Pero que impresionante Si tiene lo de Winter Y lo de Summer Que básicamente Es Wet y Sport Realmente Que freaking gracioso Si casi todo funciona Pero tengo que bregar Las sillas Está bien gracioso Me encanta Es tan raro El tacómetro Tan distinto Yo Ajá Ajá Es a rayo Ajá Vamos a ver la música 78.800 millas Que impresionante De verdad Me has dejado hoy Tan y tan Yo nunca había visto Este carro en mi vida Yo no sabía que existía Para mí fue como que Yo obviamente Pues es un Mercedes Y lo más seguro Si lo puedo por la calle No me hubiese cuestionado Pero me muero Con tu nivel de arrogancia Donde eso no existe Eso es de embuste Y de repente Y yo le pregunto a Gabriel Loco Pero porque no te metiste En Google Y verificaste No porque yo estaba seguro Que no existía Y yo nunca Nunca Y no estaba tan y tan seguro Sabías tanto Que no sabías un carajo Prepárense Quieren ver algo Bien cabrón Suave Mira Mira Así Suave Así Ah es verdad Que tú me dijiste Yo estaba viendo Este carro tiene más sensores Que un elevador ¿Qué pasó? No ya Ya la cagaste Ya no hizo lo que tú querías Que hiciera Ok No 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 Quédate ahí Mira esto No Chave Su cinturón Por favor Me va a volcar Mira aquí Hazlo así para acá No se ve Para no romperte la manita El bracito Ese bracito tiene como 40 años Y tiene que valer como 2 millones de pesos Lo más seguro Lo caro que es Sí Correcto Entonces cuando lo clipeo Vete pa Me estaba agarrando No, acá No, acá No, acá No, acá No, acá Sí, pero Qué gracioso que pasó Sí, qué cosa Graciosa Marrayo Palta Digo, no es por nada Pero no hay mucho guille Tú sabes Yo creo que hay corollas Que el cinturón venía hasta acá al frente Sí Sí, que venía por los pilares Sí, bueno, venía por los pilares Exacto Pero Es la primera vez que me monto en un carro De estos Que hace esa Yo nunca había visto eso en mi vida Yo lo hice sin querer Yo apreté este botón Yo me cagué Porque pensé que rompía algo Ah, eso tú puedes jalarlo Sin tener que hacer eso Sí, pero Tienes que agarrarlo de acá atrás Sí, pero eso es problema De gente con un brazo chiquito Cortito Tú sabes Yo no tengo que hacer problema Espera, yo no tengo que pasar el trabajo Lo hicieron por mí Digo, espérate ¿Cómo fue? Préstame el booster seat un momento Ah, sí No, mano Qué Y wow, el aire enfría Sí Wow, qué impresionante Sí, mira el booster seat Me gusta Se nota Tiene una buena visibilidad Alrededor Tiene buena visibilidad Tiene hasta el screen de atrás Las sillas de atrás Se ven súper cómodas Mano con todo Y que escupé Sí Qué impresionante Qué cosa rara Yo tuve que hacer el video Obviamente no es un video normal Pero obviamente Pues el carro Que abrí el nuevo ¿Cuántos días llevas con él? ¿Lo compraste? ¿El lunes fue? No Sí, el lunes lo llevé a casa Ok Llevo cinco días con él Ella cinco días Ok Sí, obviamente La persona se tiene que echar Para el frente Sí, sí Pero el punto es que Tienes espacio arriba Estás cómodo Ajá Qué impresionante Y obviamente Cuando él llegó a mi casa En esto Yo me quedé como Dude Obviamente tenía que enseñarles esto Porque yo nunca había visto el carro Lo más seguro Muchos de ustedes Nunca habrían visto el carro Y para mí Lo mejor es que Gabriel Juraba que el carro no existía Sí Para mí es como que Había que hacer el video Nada más para Para el nivel de De tu arrogancia Me fascina Pero es que me imagino Que a mí me hubiese pasado Lo mismo con un Mustang Yo vería un Mustang Es como que eso no existe Eso es un embuste Boom, termina siendo de verdad Eso es como ver un Super Snake Y tú puedes Señor Te dice Eso no puede ser un Super Snake Entonces te enseñan las fotos Y el body kit Y todo Eso no es Super Snake No, yo te voy a dar Yo te voy a dar el mejor ejemplo El mejor ejemplo sería Ase A mí me mandan fotos De hace Hace dos o tres años atrás Cuando todavía no sabía Que el carro existía De los Terminators Que Rauch y Salim hicieron Yo no sé ¿Viste? Yo no sabía Eso es algo bien raro Porque nada más hicieron Creo que Rauch hizo como cinco Y Salim hizo como veinte O quince Nada más So en el mundo hay Terminators Que nacieron Terminators Sacados de la Ford Terminator Son Terminators 100% supercharged Pero Salim Compró dos o tres Y Rauch Compraron dos o tres Y los modificaron ellos Y tienen bumpers De respectivos Salim y Rauch Pero obviamente Los bonetes Terminator Y todos los otros Terminators Y es un Terminator So Eso es algo Que mucha gente no sabe Y pueden pensar Ah, eso es una persona Que compró un Terminator Y le metió el bumper De Stalin O el de Rauch Pero es original de ellos So Obviamente Eso es algo Que quizás hace cinco años atrás Yo no lo sabía Y hubiese estado Como que Eso es de embuste Pero Yo por lo menos Lo hubiese buscado en Google Como que para asegurarme Tú no Tu nivel de arrogancia Fue como que Yo sé Que eso no existe Eso es de embuste Todos son cuatro puertas Dos puertas no existen Dame foto del motor Me dio el foto yo Ah, eso tiene que ser El mismo swap Que yo le hice a mi carro Dame la licencia Me dio la licencia Me dio el bin Y chequé Mira, quita el post Que me lo voy a comprar Es mío Ya Qué brutal No, felicidades De verdad Porque me encanta el carro Está tan y tan gracioso Yo Eso sí Yo te lo digo Yo me vivo la película De Ejecutivo Yo andaría con un maletín Con vipers Y tú sabes Que yo no soy Con espejuelos de estos Que son gafas A la misma vez Que se levantan Se levantan los dos Tú sabes Oye, y tú sabes Yo soy fiebrude Carros deportivos Yo no soy tan fan De lujo Ni nada Tú eres fiebrude De Mercedes Nada más Y para como De Mercedes viejo Oye, del Mustang Yo tengo ahí también El Mustang Vete al carajo Vete al carajo El Mercedes El CLK Que lo sé Que la gente va a preguntar A dónde está Ya están terminándolo No se preocupen Está ya mismito Ya mismo Ya mismo Y entonces ahora Este tanque Que se llama Big Bertha Big Bertha Prín hipopótamo este Pero me gusta Me gusta Que conste que Gabriel No empiecen a chavar No va a hacer mucha cosa Simplemente Ah, disfrutar Quiere rapear el carro Ya Sí Rapear el carro Porque la realidad Es que el color Obviamente es un color Vamos a hablar claro Es un color de gente vieja Y pues obviamente Pues sanar lo que hay Solo Más seguro Lo rapeo Un color oscuro Negro Un color más 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 como que moderno Ajá Más moderno Para que las fotos Se vean lindas Y que no se vea Tan fuera lugar Al lado del CLK Sí Pero fuera de eso Obviamente yo considero Que sí Que deberías de disfrutar Del carro en las condiciones Y obviamente como que Yo te soy sincero Yo creo que es el único Aunque le dijeron Que supuestamente Hay otro en Puerto Rico Sí Yo no puedo decir O sea For sure Pero para mí Este es el único Que yo he visto Tras que el único Que he visto en mi vida Es el único Que he visto en Puerto Rico Yo nunca he visto uno o dos puertas Sí, no, por eso Yo nunca había visto este carro En mi vida Yo ni sabía la existencia Yo he visto como tres o cuatro De los cuatro puertas De esta generación Aquí en Puerto Rico A ver Eso hay de los cuatro puertas Sí, de cuatro puertas Hay de más Pero uno cupé Yo nunca he visto Bueno, ya saben el papel Es tan grande, mano Me encanta De verdad me veo tan chiquito en él Oh, no, sí, no La persona que te ve A bajarte de este carro Va a ser como que Y este chamaco ¿De dónde salió con este? Mira Te van a preguntar Porque tú tienes este bojote De animal de carro Pero Pero es cómodo con ganas Ese Impresionantemente Está prendido Y no se siente nada El aire La vibración del aire Se siente Y no se siente El motor Prendido No se siente nada Estoy bien impresionado Yo creo que Yo me monté una vez En un Betlin Creo que era 12 cilindros ¿El continente? Pero de estos años También como del 98 No, no, no De estos años Ah, de estos años Del 98 97 Y se sentía más Que esto se siente Ahora mismo Y yo guié ese carro Yo guié ese Betlin Y se sentía más Que este carro La diferencia es Que el Betlin Tenía alfombras de alpaca Eso era bien interesante Eso era bien interesante Pero fuera de eso Es impresionante El carro parece que está apagado No se siente nada Yo tengo el pie Y obviamente Tengo los pies acá abajo En los pedales Y eso Que obviamente Estoy pegado Como quien dice al motor Y no se siente nada Aparentemente Cuando salió este carro Tenía tantas Tantas tecnologías Y tantas cosas Bueno, me dicen que Este es el primer carro Es impresionante Las condiciones Vemos lo mismo Este carro estaba guardado Pero por lo que vi Lo único que se ha deteriorado Es el spoiler Un poquitito El spoiler Y abajo Tú vas a ver Que hay como que manchas En la pintura De hecho Mira el ponete También tiene esas manchas Pero eso es porque No, no, no Tú sabes a lo que es eso Mucha gente no sabe Que cuando tú lavas los carros Si tú no los Mueves después Aunque tú seques La humedad que se quedó Encimita Si tú no los secas Bien, 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 bien Eso es normal Y con los años Eso es lo que termina pasando Le salen los water spots A los carros De que hay veces Que la gente no los lava Los seca bien Y las vendangas Porque la pintura está buena Pero, oye ¿De dónde sale el hongo? Gabriel de la humedad Es lo que te estoy diciendo Pero mira todo lo que se ha acumulado Por lo menos No, pero no parece tanto hongo Si veo la cantidad de water spots Pero no parece hongo Es el tiempo, exacto Lo cuidaban Pero no lo cuidaban Pero no lo cuidaban A la misma vez El dueño no era puerco El dueño no era puerco Para nada Simplemente que pues Obviamente Fueron medios vaguitos Para dejarlo en óptima Pero él tiene 78 mil millas Pintura original Tú eres del friggin 96 ¿Cuántos años tienes? 25 25 años Ya es carro clásico oficial Ah, mira, es verdad Y yo puedo ir a buscar Pero quiero hacer eso Cuando el carro esté mucho más presentado No, tienes que verificar eso Tienes que verificar eso Porque me estaban diciendo Que algunos carros Que no sé Porque yo lo iba a hacer Con el MR2 Que no estoy seguro Si es la estabilidad De clásico de antiguo Bueno, lo mismo Yo estoy diciendo Lo que me contaron Eso no necesariamente es cierto Me dijeron Que si tú sacas esa estabilidad No puedes guiar el carro todos los días También escuché Que yo no tengo que renovar el MR2 Eso sí yo lo sé Pero el problema Es lo que te digo Es lo de guiar el carro todos los días Ah, pero eso es un problema Porque eso es un problema Ya So, yo tú no lo harías Eh Pero fuera de eso, mano El carro está súper bien De verdad, de verdad Como les dije Tenía que hacer este video Que ya estaba larguito Se lo vamos a cortar aquí Eh So, bomba Apago el carrillo Ya Mira eso Ni sonó como si se apagara el carro Se apagó el aire Escuché el aire apagarse Exacto Es como si el carro nunca estuviese prendido Eh Nada Para terminar el cuento de hoy La otra cosa rara Que me pasó graciosa Fue Hace como una semana y pico Hay una gata Tienen que ver esto Tienen que ver esto Ojo Du, ya lo vieron por dentro Pero Sí se ajusta Sí, eso está brutal Y el baúl también Tienen que ver el latch Ah, por detrás Por esto sí El baúl es identico a tu carro Sí Ah, el latch que sale encima de la tablilla Y la antena sirve Yo la vi cuando tú llegaste Que la antena sirve Eso es Portronic Mecánico Yo sé Es eléctrica Sube Ah, ok Esa es la antena de radio Esa es la antena de radio Esto es Portronic en reversa Ah, esos son los sensores Vete al caraj Viste, de todo el carro La única cosa que está mala de pintura Es el spoiler Mira, si quieres Déjame ese llanto ahora Lo pongo en reversa Y se supone que eso es solo Y yo haciendo el cuento Oh Ya, ya, ya Qué gracioso Ah, en el otro lado también hay otra Ah, ok Esos son dos sensores aquí Ellos van subiendo Entre más cercano En serio Qué interesante Wow, qué tecnología Mira, no sé No, yo sé, yo sé Qué cool Mano, felicidades Que te lo disfrutes Una chulería, de verdad Esto es un Un barn find Pero en buenas condiciones Eso es lo que me dijeron Ajá Eso es lo que es un barn find Me encanta como tú La puerta no la tienes que cerrar entera Sí, no la tengo que cerrar Y me tengo que acostumbrar Porque el CLK O sea, no Si tú te pasas reestrayando esa puerta Pues qué gracioso Está bien cool Obviamente nos dejan un comentario Diciéndonos qué piensan del carro Porque honestamente Está gracioso Yo creo que Obviamente volvemos a lo mismo Es la verdad Para eso es lo que es Un carro de viejo Un Mercedes Viejo Pero está cool Yo considero que es un Está interesante Que es B12 Que es B12 Que no hay mucho Que él mismo no sabía que existía Ese tipo de cosas Yo creo que tiene su Su mérito Y su valor Y es gracioso Y es cool Y es para disfrutarse Eso está chévere De verdad Me alegro Que conseguiste un carrito raro Para Para tu colección de Mercedes Que nadie sabe Y que son raros Porque al final del día La caja se parece al tuyo Con ganas Simplemente que es gordo Se parece a tu carro Pero gordo Yo hasta lo haría rojo Nada más Para que se identique al tuyo Pero gordo Un CLK Gordo Qué gracioso Parece un CLK Que se comió Tres CLK Ajá Qué gracioso Y grande con ganas Es bien largo Es más grande que el Shelby Es más largo Que el Shelby Sí Porque el Shelby No llega de este pilar Hasta allá bajote Anda para el carajo Es verdad Y está de lado Si lo llegas a enderezar Le mete al Crossfire Qué freaking gracioso Por lo tanto nada Dejan en los comentarios Que piensen del animal este Nos dejan saber Honestamente lo que quiero ver Realmente es Cuántas personas Genuinamente sabían De la existencia de este carro En el sentido Obviamente a lo mejor Sabían que existen los Es un S600 Un S600 Está bien que sepan Del S600 Pero que supieran Que habían visto Este carro Dos puertas 12 cilindros 6 litros 5000 libras De back El bojote este Que Gabriel Con su nivel de arrogancia Juraba y juraba Y juraba Que el carro no existía Eso para mí Es lo más importante De todo esto Tienes que reconocer Que fue mi error No fue tu error Fue tu arrogancia Y me da gracia Porque tu arrogancia A la misma vez Fue acompañada De No existía De repente existe Lo voy a comprar Es mío Tu admiración De que anda para el radio Esto existe Lo quiero Punto y se acabó Eso es lo que me da gracia Eso me gusta Por lo tanto Felicidades de nuevo Y nada Que te lo disfruten No, de verdad Nos dejan en los comentarios Lo que piensen Por lo tanto Como siempre Gracias por ver Y nos vemos en la próxima Más videos de Mustang Porque el cliente de Mercedes No van a hacer No van a salir Como 500 Para ver